mis amigos mis amigos cómo están muy buenas tardes espero estén muy bien hayan comido rico yo he comido muy rico la verdad cocine algo rápido fácil que es como una guarnición de papas con camote de zanahoria súper fácil de hacer arroz blanco con atún su mayorita su necesito una delicia una delicia es que no tenía mucha gana de cocinar hoy día les o sea quería hacer pollo a la plancha con la guarnición así todo fit pero al final no encontré pollo así que lo hicimos con atún así que lo hicimos con atún qué guata qué pasó luis porque me hablas así qué pasa porque qué tiene qué le pasa suena rico no sólo suena está riquísimo iba a publicarles la receta pero siento que es tan fácil que no se tiene que publicar recetas simplemente es papa camote literalmente papa camote zanahoria huevo arroz atún y está o sea con eso ya tienes un almuerzo bastante sencillo y bastante rico bastante buenazo así que y eso lo encuentran en cualquier parte del mundo creo yo la tumba en cualquier tienda papa camote zanahoria también en cualquier tienda es algo súper fácil de encontrar como tu extender cómo estás gabriel hola gabriel moreno hay brandon dice bien guapa labril óptica hola cómo estás qué tal no me ando sintiendo la mujer más guapa estos días porque o sea como estoy bastante un besito un beso diente dientito oye luis que es la poa que la poco que dientito dios yo soy más que un par de dientes yo soy más que un par de dientes ok y una paltita ever no tenía palta pero mi suegra acaba de llegar y me ha traído como 10 paltas como 10 paltas porque no mencionaste que pollito estaba en las squid games no pollito no está en los squid games pollito no hace streams o sea no los estremearía si estuviese cómo estás ignacio compartido muchas gracias estudiante de gastronomía qué rico almuerzo ves te das cuenta césar te das cuenta estaba buenazo el almuerzo saben que y la voy a invitar la vida recordé a la araña roberta ahorita acabo de tener algo súper extraño con las arañas otra vez falta de guanta verdad sí sí es falta de guanta pero todavía está verde o sea la pata es verde pero todavía no está bien o sea madura hay que abrigar la yo no sabía yo no sabía que se abrigaba a la palta para que madure entonces yo le voy a poner su chompira sino y me dijo si tienes que aplicar la palta o sea la tienes que envolver y guardarle en un cajón y ahí va a madurar y vas a tener muchas paltas y dije azul azul ya ya chévere y ya mañana voy a comer palta seguramente no sé cuántos días tardará en madurar pero ya tengo palta y ya tengo palta que palta entonces estoy bastante feliz pero tú acabo de tener un temita con las arañas otra vez te mando salud mi novia la tengo que un saludo para el enorme la novia de marvin e idén un abrazo gigante espero estén súper bien qué lindo que que sean pareja brillística que sean una pareja viendo el stream juntos los quiero mucho vivan felices y coman su pan con palta cómo estás reynix daiki hola araña araña carlos casi me muero ahorita otra vez porque ustedes acuerdan que en el techo hay como un patio que hay arañas entonces como está mi suegro y le dije sueguito llama todas las arañas y mi suegro me dijo no no hay araña no te preocupes y yo le dije como que no como que no si hay por supuesto que hay y me dijo sí pero mira y me enseñó y yo había visto solamente dos ese día dos mi suegrito me mostraría como como cuatro como seis un montón en cada planta había una araña pero no eran arañas normales quieren ver qué arañas eran yo los llevo yo los llevo yo lo voy a llevar para que vean y saben porque ahora estoy con más confianza porque mi sueguito me dijo que no son venenosas o sea que obviamente te muerden si te ves y las molestan pero no son venenosas en de que no te hacen daño siendo humano sino que le hacen daño a los insectos se comen a los insectos también estoy en el techo y voy a buscarla miren miren esto miren esto miren esto ahí donde está ya la perdí ya la perdí hay ya miren acá hay una chiquitita voy a tratar de acercar voy a tratar de acercar no la ven no no es que estás muy chiquita hay ya que está canchitos muere está acá miren esto miren eso o sea espérate espérate me acabo acabo de me acabo de poner muy nerviosa miren eso miren eso esa es una acá ven una en la otra planta o sea en esta planta hay otra pero es muy chiquita por eso no se no se ve en la cámara pero este es gigante ese es gigante miren el tamaño de mi mano y miren la que miedo ya y miren hay más por acá o sea miren voy a acercar a otra planta la voy a buscar y ahí la encontré ay carajo me asusté y miren acá se ve una ay no la ven verdad espérate estoy tratando de capturarla sin llorar acá se ve una acá se ve una que es muy grande también ay carajo ay carajo ay Dios mío ay Dios mío y dónde está la otra es que yo la veo con mis ojos pero capturarla con la cámara es difícil ok ahí vieron ahora me vengo para acá aquí arriba había una pero mi suegrita ya la mató porque me bajé corriendo porque mi suegrita le trae un zapato y la araña salió volando la araña salió volando así que me asusté mucho y me fui corriendo pero ya estoy mejor creo ya ya se las mostré ya se las mostré para que vean que no exagero porque mucha gente piensa que yo exagero con el tamaño de las arañas no no exagero solo que son muy grandotas son muy grandotas no gracias no gracias no gracias no ya no quiero tengo miedo caramba F por la araña no y lo peor F por mí porque yo quería que la maten y no la van a matar porque es control de plagas es control de plagas no la van a matar o sea yo dije hay que matarla y mi suero me dijo no porque si es control de plagas si es control de plagas y aquí verí con su outfit bien bien viloshi bien viloshi con el hace rato voy a estar riendo porque literalmente tengo estos shorts desde que tengo como 8 años y eran de mis hermanos y los sigo teniendo y los sigo usando como si estuviesen nuevos o sea están todos rotos pero para mí es bien vintage es bien vintage usar ropa rota obviamente en ti confío está lloviendo medio fuerte voy por unas chetos o me quedo troste tú estás en Arequipa si es que en Arequipa llueve tanto como acá en Ayacucho yo te diría que sí que sí vayas pero que te pongas algo que corte la lluvia porque correr bajo lluvia es bien bonito es bien bonito de la verdad así que sí ven por tus chetos y mi vidas yo vi un pollito en los squad games en los squid games lo estuve apoyando y era y era peruano espérame que franco y era peruano es mi pollito yo lo sé tampoco me gusta la cara estoy seguro que era él no me engañas no, no era él no era él no, yo sabría aunque pollito ha estado cuando yo estaba durmiendo estaba en su computadora ¿será que pollito me oculta algo? no, estaba jugando vale o Fortnite no sé que estaba jugando si estoy en directo Raúl ¿cómo estás Raúl? Raúl ¿viste las fotos que publiqué? publiqué como 5 fotos del día del cumpleaños de Mickey y muchas personas me escribieron diciéndome Brie pensé que publicarías una foto de Mickey de Mickey no fotos del cumpleaños de Mickey tuyas o sea querían ver a Mickey y yo como que no yo no voy a publicar fotos de Mickey es un bebé ¿cómo voy a publicar fotos de un bebé? es mi Instagram publicó fotos mías cuando él sea grande publicará fotos suyas ahí lo siguen sí sí se ven genial sí Raúl fue un día precioso nos fuimos a un a un club campestre a un recreo campestre no recuerdo cómo se llama pero era hermoso de verdad que era maravilloso así que voy a volver voy a volver pronto muy pronto y mis labios siguen secos me metí a la piscinita hola Rudy ¿cómo estás? bienvenido 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 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? esas fotos son de Wanta sí fue en Wanta que está como 45 minutos de Huamanga como 45 minutos de Huamanga Bri ¿cómo estás? saludos desde Bolivia un abrazo hasta Bolivia yo estoy muy bien ¿cómo estás tú? vamos a sentarnos acá como personas civilizadas así hola ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? charlemos charlemos de 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 cómo te está yendo en la vida ¿cómo te encuentras? qué planes para el fin de semana me alegra que se hayan divertido la pasamos súper bonito o sea y todavía no puedo creer que Miki tiene un año hola amiga estás en pareja soltera juntada divorciada etcétera gracias al cielo casada felizmente casada y mi hijo acaba de cumplir un año ¿qué usted está contándole desde su cumpleaños? mi hijo acaba de cumplir un año está enorme ayer creció tengo que ponerle sus vacunas tiene dos vacunas que le tengo que poner ahorita porque ya cumple un año que es la de varicela y la neumococo no recuerdo bien con ojo viendo súper rico del otro la final de Dota Edgar corazón corazón viendo a la mayor viendo a Milashi te quiero mucho Edgar con Dori eres lo máximo entonces le tocan sus vacunas y un chequeo oftalmológico o sea tenemos que ir a verle la vista ¿no? o sea como ya tiene un año al año nos tienen que hacer a todos a mí no sé si me hicieron ojalá sí bueno igual no si me hubieran hecho hubiese sabido antes que tenía los ojos débiles pero a mí le tenemos que hacer un chequeo en los ojos dos vacunas y un hemograma o sea estamos pollito y yo pero muriéndonos porque no sabemos qué día tenemos que hacer cada cosa porque como son varias cosas por ejemplo son dos vacunas las dos vacunas se las vamos a hacer el mismo día ya para que sea rápido son dos y ya está o sea porque antes le ponían cuatro vacunas en un solo día era bastante ahorita le van a poner dos vacunas en un solo día dos vacunas luego volvemos después de tres días así cuatro días que se olvide que le pusieron vacuna y le hacemos el hemograma el hemograma es que le van a sacar sangre yo supongo que le van a sacar de acá le van a sacar sangre para hacerle un chequeo y ver que así esté bien nutridito esté bien saludable esté súper bien yo sé que va a salir perfecto es un examen pero buenísimo ay mi guanta guanta es mi pueblo natal un hermoso pueblito con un hermoso crepúsculo jaimito el cartero franco ¿tú eres de guanta? ¿no eras de Arequipa? ¿no eras de Arequipa? guanta está en Ayacucho espérate que me estoy confundiendo espérate que me estoy confundiendo ¿dónde eres franco? yo pensé que eras de de Arequipa yo pensé que eras de Arequipa me has estado estafando todo este tiempo no puede ser no puede ser me voy a cortar el cabello chiquito me voy a rapar ¿no viste el chavo del ocho? pero él era él no era de guanta él era él era de tamaulí no tangamandapio tangamandapio creo que era tangamandapio o me equivoco tangamandapio era ay yo me olvidé hola Luz ¿cómo estás? bienvenido welcome to the jungle welcome to the new world ¿cómo estás? Félix Uriol hola iba a aprender stream de computadora en la tarde pero el almuerzo estaba tan rico que me quedé mucho tiempo a almorzar cambié guanta por tangamandapio no cambiaste tangamandapio por guanta te voy a dar tu tu librito para que para que aprendas a escribir franco ¿qué pasó? ¿qué pasó? franco ¿cuándo vienes a visitarnos? así serio nuestra amistad está pendiente un hilo favor camilo ¿quién es tu novia? evalú perdón estoy chistosa ahorita estoy chistosa estoy chistosa discúlpenme discúlpenme me he levantado de buen humor destello misterioso ¿cómo estoy? estoy muy bien ¿cómo estás tú? ¿cómo te encuentras? ¿cómo estás pasando tú? ¿verdad que estamos domingo? ¿no? ¿verdad que estamos domingo? sí, sí al revés al revés es que yo hablo francés ah bueno sí, sí, sí ahí te salvaste si es tangamandapio yo sabía que era tangamandapio lo sabía lo sabía eh Bri no sé si te contó Pollo pero me voy a regresar a las Europas sí sí me dijo que te ibas a regresar a Francia pero hola Enzo ¿cómo estás? pero supuse que vendrías a a saludarnos ¿no? ¿hasta cuánto te quedas en Gallacucho Bri? Jim estamos viviendo en Gallacucho por lo menos un año o sea por lo menos un año vamos a estar viviendo acá en Gallacucho yo creo que hay más tiempo porque cuando llegamos yo dije por lo menos un año pero ahora que ya tenemos como una semana creo dos semanas estemos viviendo acá estoy enamorada estoy enamorada de la ciudad estoy enamorada de la gente estoy enamorada de la comida estoy enamorada de todo del paisaje de viajar lo fácil que ha sido y ahora aguanta un lugar hermoso así que yo creo que nos vamos a quedar más tiempo acá aparte que Mickey está bastante feliz está bastante feliz porque está yendo al campo está viendo animales está haciendo o sea se está estimulando súper bien como un bebé o sea los bebés se tienen que estimular se tienen que educar así que pues acá está en plena naturaleza gracias Destello muchísimas gracias ¿cómo estás Eliseo? así que pues espero que nos quedemos mucho más que un año pero recordemos que Pollito y yo tenemos trabajos presenciales cada cierto tiempo en Lima así que vamos a estar viajando cuando tengamos un trabajo allá o sea algo presencial simplemente viajamos y nos quedamos en la casa allá y luego regresamos o sea no tendría que llevarme mi computadora simplemente tendríamos que viajar nosotros con nuestras cosas y llevo mi laptop sencillito sencillito y así nos iríamos juntos y seguiríamos haciendo stream a pesar de irnos unos días a Lima porque siempre son unos días se viene mi nuevo desarrollo de personaje como Baki no ¿cómo que? como Baki no pero antes de irte no podrías pasar ok vas a ir de Arequipa supongo a Lima y ahora nosotros estamos en Ayacucho ¿por qué no vienes de Arequipa y Acucho y luego te vas a Lima y ahí en las Europas no sé piénsalo piénsalo por la amistad o te vas a ir a las Europas sin despedir de tus amigos de tu sobrino Dios mío santo ¿cómo estás? Alecola Héctor Bri falta rápido Bri falar rápido de menos Perseo no hablo portugués disculpas ahí está para la persona que dijo que tengo Botox ¿por qué me pondría Botox a los 21? ¿por qué? ¿por qué me pondría Botox a los 21? ¿qué profesión tienes? estudié arquitectura no terminé porque empezó la pandemia perdí mi trabajo y no tenía cómo pagarme la universidad la verdad o sea así a secas porque ya siempre les he contado como la historia larga y así en resumen perdí mi trabajo cuando empezó la pandemia así que ya no tenía cómo pagarme la universidad así que no terminé arquitectura porque no tenía cómo pagarme la universidad y porque las clases virtuales no eran muy completas en ese entonces entonces preferimos como que dejarla en pausa y dije la retomo luego como son dos semanas de pandemia terminaron siendo tres años y en este tiempo desde que empezó la pandemia hasta ahora hemos ido trabajando en la creación de contenido en las redes sociales así que ese es mi trabajo ese es mi trabajo y pues a nivel profesional esto ya lo consideramos una carrera porque hemos ido trabajando con varias marcas con un montón de compañías un montón de eventos he aprendido diferentes cosas en estos años que me permiten ampliar mi currículum como soy caster casteo de diferentes videojuegos tanto de celular como de computadora como de playstation o sea he sido conductora en eventos gracias a a Lima Games Week que estuve ahí también así que pues bueno con fe vamos vamos a abrir el speedy no tampoco tanto tampoco tanto para tener éxito en algo como en redes sociales tienes que dedicarle muchísimo tiempo ok me encantaría dedicarle más tiempo que el que le dedico yo siento que le dedico bastante tiempo pero si se han dado cuenta que poco a poco es como que he perdido mucha constancia aquí en los streams en publicar contenido en cosas así y es porque como muchos saben soy mamá entonces es bastante difícil o sea yo estoy feliz de ser mamá créanme que que es lo mejor que puedo pasarme en la vida no mi hijo ya tiene un año entonces ya poquito a poquito Mickey ya está siendo un poco más independiente no Pollito y yo los dos trabajamos en casa entonces los dos nos encargamos enteramente de él pero recuerden que soy mamá o sea es difícil no sé ahorita por ejemplo no podría estar haciendo stream con ustedes si no estuviese Mickey abajo en la casa con papá no jugando con él porque él todo el tiempo quiere estar conmigo o a veces quiere estar solamente con él a veces quiere simplemente estar jugando solo entonces hay que pues en la mañana yo me levanto de frente a hacerle su desayuno luego pues a hacerlo jugar a hacerle la siesta a lavar la ropa a cocinar o sea tengo mi vida de mamá mi vida de ama de casa pero también tengo este trabajo que me encanta así que pues yo le meto todas las ganas que puedo y todo el tiempo que puedo espero poco a poco o sea yo sé que poco a poco voy él como que siendo más constante otra vez como no sé si recuerdan que antes yo hacía ocho horas nueve horas de stream al día y aparte subía videos y aparte subía tiktoks y aparte yo estaba en discord todo el día con ustedes o sea mi trabajo así enteramente como yo no tenía nada más que hacer en el día me dedicaba enteramente a mi trabajo todo el día estaba trabajando todo el día y mi trabajo me encanta entonces estaba todo el día jugando todo el día casteando todo el día estaba grabando mis audios mis comerciales haciendo mis cosas y era realmente increíble pero ya con los años como que ahora tengo más responsabilidades que antes mi don quindones buenas tardes que pasó porque se está espojando el contexto no me está espojando cómo estás qué cómo estás qué visito te quiero mucho gracias por estar acá no les estoy comentando los brillitos porque me preguntaron cuál era mi profesión entonces les estoy como que contestando y me explayó un poquito porque sé que ya no soy tan constante como antes y es como ya saben por mi bebé por mi hijo pero estoy feliz porque poco a poco estoy retomando como más tiempo llegaste a Lima estoy en Ayacuchos ahí no voy a ir a Lima en un tiempo hasta que tenga trabajo por allá entonces este es como era algo que ya se esperaba creo que lo conversamos en su momento pero no hay nada mejor que ver crecer a patito qué bendición sí o sea yo siento que es es bastante yo agradezco mucho y lo voy a agradecer toda mi vida el poder no el tener la oportunidad y el privilegio de no perderme las etapas de su vida no obviamente es mucho esfuerzo es esforzarme mucho y Pollito también ambos nos esforzamos todos los días para darle nuestro 100% a Miki que sienta que tiene a sus dos papás presentes que tiene a sus dos papás que están todo el día dedicándole su tiempo pero a la par Pollito tiene su trabajo yo tengo mi trabajo y tenemos que dedicarle tiempo también entonces ya nos vamos organizando todo este tiempo que Miki estaba muy chiquito desde que tenía un mes desde que nació hasta ahorita que ya tiene un año ahora tengo más tiempo más libertad que cuando estaba más chiquito y así con el tiempo o sea mientras más crece más libertad tengo para poder hacer más contenido para poder hacer más cosas que yo quiero por ejemplo yo quiero hace meses ir a cortarme el cabello hace meses y por qué no he ido por qué yo solita me corta de serguido porque no tengo tiempo no tengo tiempo pero ahorita estamos organizándonos para ir espero mañana espero mañana a cortarnos el cabello Pollito y yo o sea los dos juntos para que nos cuadre el tiempo ¿no? para estar como que bien así mapeados los dos y llevar a Miki con nosotros ya entendí Miki hoy hay un brillo especial que está cuestionando por qué no haces stream tan sencillo como antes siempre se cuestionan siempre se cuestionan piensan que no los quiero ¿puedes creerlo? piensan que no o que no quiero hacer stream Dios mío ¿por qué no querría? a mí me encanta los días que no hago directo Pollito debe reventarle la cabeza porque yo hablo mucho yo hablo demasiado entonces cuando no hago stream no descargo toda esta plática entonces estoy todo el día hablando con Pollito diciéndole ah sí esto ah sí esto ah sí obviamente Pollito me dice que le encanta pero yo siento debe ser cansada escucharme todo el día debe ser bien cansada escucharme hablar todo el día todo el día que pasó la mosca oye pero ¿por qué hay moscas? ¿por qué existen las moscas? ah ¿se acuerdan que les conté que había una araña arriba de la puerta de mi baño? bueno hoy me estaba bañando y vi que esa araña o sea ayer yo ya vi que estaba medio rara estaba panzona o sea una mujer que ha estado embarazada ya tiene su ciencia sentidos ahí entonces yo vi que estaba como panzona y le dije a Pollito creo que que está embarazada creo que está embarazada pero obviamente no son moscas no se embarazan era un huevo era un huevo un gran ejemplo de lo que es de lo que es ser responsable una gran madre jefa de familia ay usted muchas gracias mi con algún plato comida en especial que ellos proban y yo escucho y ya hayas probado o vas a probar quiero probar el caldo de cuy porque vi que está a tres soles en guanta está tres soles yo fui y no comí me arrepentí así que la próxima vez que vayan me van a comer mi caldo de cuy a tres soles me van a comprar cuatro y los voy a traer a mi casa para la semana ahorrativa la biloshi y luego quiero probar poca picante he estado comiendo mucho poca la grasa porque el poca la grasa es muy rico en cualquier parte del mundo hay algo que se llama muyuchi que es un helado a base de semillas si no me equivoco de maní y es riquísimo que lo venden en la plaza de armas está súper cerca de mi casa literalmente solamente pasitos me compro mi muyuchi de cuatro soles yo feliz y es dulce es muy rico es un helado buenazo no sé cuando vengas vamos a comer juntos Kevin favor que te voy a estar contando no tú ven y probamos juntos entonces ya me olvidé que les estaba contando ay ya que estaba panzona la araña y hoy día me estaba bañando y veo y ya había dejado un huevo o sea ya había dejado un huevo en la esquina y yo me estaba bañando y le iba a Pollito amor la araña puso un huevo y Pollito me dijo uy no ya la tenemos que matar o sea si chas vamos a matar la araña y a sus huevos asesinos de arañas lo que pasa es que si dejamos que nazcan van a haber muchas arañitas y esas arañitas van a convertirse en arañas grandes eso quiere decir más brisa gritona llorona durante todo el día porque yo le tengo pavor a las arañas así que pues gracias al cielo Pollito las va a matar la va a matar hoy porque ya no yo no aguantaría les juro que yo no aguantaría ver tantas arañas ay no que horrible entonces me estaba bañando con miedo mientras veía como la araña tejía su lo bueno es que es una araña casera las de arriba así son arañas fuertes esas son arañas heavy pero la araña que está en el baño es simplemente una araña de chila que todo el mundo tiene en su baño o sea yo es algo de mamás es cosa de mamás tener tu araña en el baño por eso no la quería matar porque sentía que me hacía más mamá hasta no hombre le iba a poner las cosas pero puso huevo así que pues tocará cortarle la pata tocará matarla porque se reproducen esas cosas las arañas se reproducen bastante y no quiero eso en mi casa no 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 yo yo este quiero dormir tranquila honestamente ¿cómo estás Romina? ¿qué tal Wellington? hola 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 y y pues nada voy estuve viendo que tengo que poner eucalipto vinagre esas cosas en todas las esquinas de mi casa así que ya les voy avisando que funciona y que no que funciona y que no hasta ahorita no he puesto nada simplemente hemos limpiado la limpieza está funcionando bastante bien ¿no? brillanto como sea brillando como sea ay Albertola hola Joel ¿cómo estás? buenas buenas tornos se me ha antojado muy uchi se me ha antojado muy uchi caramba ¿ahora cómo hago? no quiero ir al centro o sea está a cuatro cuadras está súper cerca imagínate tener diez años y estar jugando en el parque y encontrarte una tarántula ¿por qué haber una tarántula en un parque? o sea una rata puede ser siempre hay ratas en los parques pero una tarántula imagínate yo de chiquita hoy es la final de la mayor de Lima pero sea otra let's go vamos yo mi papá cuando era niño tenía una una caja con tapa de vidrio donde tenía insectos disecados y había una tarántula en medio y yo veía eso cuando era chiquita ¿qué será de eso? no sé mi mamá seguro lo votó algo habrá pasado porque ya no sé qué pasó con eso simplemente después de los 16 recuerdo nunca más haberlos visto 16 o 15 14 por ahí yo estaba chiquita y nunca más lo vi así que pues ¿qué habrá sido? no sé se estaba disecada así que no iba a salir pero igual pero igual se me ha antojado muy mucho una tarántula montando una rata Juanjo ¿cómo se te ocurren esas cosas? procede a dibujarlo procede a dibujarlo este ¿cómo una tarántula? me lo estoy imaginando las tarántulas no hacen daño al menos que las molestes muerden y su mordida duele ¿tienen una mandíbula más fuerte? sí no o sea no me ha pasado pero yo deduzco que debe doler mucho debe doler mucho y yo de por sí trato de no molestar a ningún insecto a ningún animal nunca ¿no? es que era en el parque del pueblo donde vive mi abuela es un lugar demasiado místico y yo jugando encontré debajo de unas rocas una tarántula atrás de mi casa hay conejos para que vean te gané te gané hola Ariel ¿cómo estás? te gané que bien atrás de mi casa hay conejos o sea el terreno de mi casa es grande pero construido está la parte de adelante entonces la parte de atrás hay como mucho pasto muchas plantas pero nadie vive ahí y ni siquiera lo usamos como patio no, o sea no lo usamos para para, no sé jugar o para no tiene suelo es simplemente tierra con un montón de pasto aquí en Ayagucho llueve mucho entonces ya te imaginarás es como un prado hay flores hay todo y de todas maneras hay muchas 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 arañas ahí por eso yo ni siquiera me asomo ni siquiera me asomo y hay muchos muchos conejos ¿ok? hay muchísimos conejos hay conejos hay gatos he visto gatos como que bajan y están con los conejos pero no les asignaba o sea yo yo iba a votarlos pero no les asignaba de la nada un hormiga en mi teléfono y es muy rápida hay muchas hormigas también hay muchas hormigas también bueno hay muchos insectos en general en su casa recuerdo que tenía dos gatos que cazaban avispas, arañas ratones y todo lo que se moviera tenía el tamaño de Garfield por la pero la agilidad de Flash yo he visto no sé si solo yo pero Kevin yo siento que en provincia los gatos son más grandes y los perros más chiquitos o sea yo salgo y veo he visto perros muy grandes acá sí pero uno o dos de verdad ¿ok? pero más veo perros chatos que parecen salchicha parecen perros salchicha pero los gatos parecen perros chiquitos son bien grandes son bien grandes o sea y creo que es porque cazan bastante como hay conejos como hay pues animales así supongo que cazan bastante y por eso están bien taipa comen su caldo de cuy yo creo que comen su caldo de cuy entonces este yo creo que comen su caldo de cuy hola Cersei ¿cómo estás? entonces este están bien bien grandes bien grandotes me dan cosita me dan como no sé siento que me van a pegar o algo así me alejo de los animales las hormigas son muy trabajadoras he visto muchos tipos de hormiga sí no amigas soy de chiclayo pero no son no están grandes los gatos y perros entonces debe ser por acá que bien como sabes que como sé que no como mis gatos que ni una hormiga puede cazar ni una hormiga puede cazar no es que estos gatos parecen gatos silvestres los gatos silvestres los animales silvestres en general son más grandes no porque cazan entonces no como los animales caseros que los alimentamos con croquetas no o sea si tú alimentas un animal con croquetas lo estás alimentando pero todos sabemos que esas croquetas no son del todo buenas no no hay nada mejor que ellos mismos casen su comida pero como son caseros no saben cazar y lo tienen de donde cazar en cambio los animales acá yo creo que son así de grandes porque tienen la cultura de cazar no de cazar de que se casen sino de cazar para que vean hola sabier sánchez ¿cómo está? ¿qué tal David Salazar? ahí me sale que quieren entrar al stream pero no sé cómo acepto o sea si los acepto supongo que la pantalla se divide y aparece otra persona y yo voy a aparecer abajo así como bien chiquita y de ahí pueden decir cualquier cosa cualquier barbaridad se imaginan que vengan y digan y me banean hola Uriel ¿cómo estás? debería haber una política anti-baneo por si es que pasa eso porque no sería tu culpa no sería tu culpa si es que tú invitas a alguien al stream y esa persona dice cosas xd no sería tu culpa la verdad sería culpa de esa persona y no tendrían por qué banearte a ti creo yo creo yo se me está acabando la batería otra vez prometo muy pronto comprarme un celular que no sea iPhone para que su batería dure más de media hora lo prometo mi próximo celular no tiene que ser iPhone aunque si es un iPhone tiene que ser por la cámara sería solo por la cámara pero tendría ya dos entonces podría hacer stream más tiempo pensando pues pensando entonces se me saca la batería pero ustedes saben que los quiero muchísimo voy a aprender a streamar en la noche de mi computadora antes de que me vaya ¿qué quieren que juegue en la noche? ¿qué quieren que juegue en la noche? ahí está la otra brisa hola hola ay no no te apagues por favor no te apagues entonces voy a hacerles mis historias entonces porque si es que me quedo ahorita se me cago la batería los quiero muchísimo gracias por haber estado conmigo esta atardeciera platicando y hablando cosas muy extrañas Dota este Kevin quiere ver el mundo arder bueno puede ser porque ya fue el último día de la mayor así que puede ser que sí puede ser que sí así que los veo hoy en la noche se me cuidan un montón coman rico tomen sus vitaminas duerman descansen abracen a sus seres queridos y pues que Dios me los bendiga los quiero mucho bendiciones todo me da blésez